La diputada local por Pátzcuaro, Samantha Flores Adame, refirió que si bien se tendrá una mejora en las condiciones para que los comerciantes del mercado puedan laborar, faltó la conformación de un Consejo Ciudadano. Bueno, pues como lo han venido, pues ustedes a través de los, lo han venido redactando, aparte también llevando todas estas notas a través de los medios de todo lo que se está viniendo a medios en Pueblos Mágicos. Nosotros recuerdan que en el tema de Pátzcuaro hubo este presupuesto para los 9 mil, la bolsa de los 9 mil millones, perdón, sí, 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 la bolsa, donde que nosotros aprobamos, que aprobamos nosotros en diciembre, en este paquete venía 300 mil, bueno, casi 300 millones para Pátzcuaro, donde, bueno, cuando ya supimos el proyecto que era el mercado de nuestro municipio, que obviamente necesitamos nosotros mejorar las condiciones de todo el mercado y mejores condiciones para los comerciantes, sin embargo, en ese presupuesto yo pedí, metí una reserva donde les pedía que hubiera un Consejo Ciudadano que estuviera formado por los comerciantes, los ambulantes, los guías de turistas, hoteleros, restauranteros, transportistas y los dos primeros cuadros de la ciudad, porque en su momento pues son quienes se ven afectados y en su momento se verán beneficiados. Ante esta reserva que presento yo en diciembre, derivado para este recurso, pues me votan en contra Morena, Verde, PT y algunos integrantes del PAN, cosa que lamento muchísimo porque era una muy buena reserva donde estábamos pidiendo que se le informara en tiempo y forma a toda la ciudadanía y poder evitar pues a lo mejor ciertos caos que se venían posteriores. Recalcó que el proyecto debe de ser en beneficio de los comerciantes, toda vez que también debió de priorizarse el diálogo con las autoridades. Se está llevando ya a cabo el tema del mercado, que yo espero que pues lleguen al diálogo, que lleguen a los acuerdos para que todo pueda estar pacífico como debe de estar en Pátzcuaro y que se lleve a cabo pues un buen proyecto en beneficio de los que deben de estar beneficiados de primera mano, que son los comerciantes y toda la ciudadanía. Recordar que este mercado ha sido serie de encontronazos entre los comerciantes y los integrantes del ayuntamiento, así como del gobierno del estado, ya que desde hace semanas atrás los propios locatarios habían manifestado su rechazo a esta nueva construcción. Reporto Paranoti 13, Laura Ábalos.